¿Qué es la progresión política? En general se llamen a la aprobación del desdoroso y cruel régimen que al menos decorativamente encabeza Nicolás Maduro. La falta de alimentos, la falta de medicamentos, la falta de libertad, la opresión son enormes. Aquí en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, recibimos constantemente venezolanos. Los recibimos con la hospitalidad que correspondiente a quienes huyen de una atmósfera asfixiante, peligrosa e indecente. Sin embargo, hay numerosos partidarios de, no solo de Maduro, de otros sociópatas que hay en el mundo al que juzgan redentoras de los pueblos. Es inexplicable. Frente a la América Latina, en su conjunto, de manera particular, la manera de mantenerse en silencio, como en una sordera, pues digna de sonrojo con respecto a lo que está ocurriendo en la desdichada república venezolana, la querida y siempre culta y entrañable Venezuela, no tiene disculpas. La América le está dándole espaldas al sufrimiento venezolano y un día tiene que terminar.